¡Vamos! Los años pasan volando, eso siempre lo escuchaba Esa es la pura neta y se pasan de volar En la ciudad de Las Vegas no se siente la tristeza Y andar en los casinos hasta que nos amanezca ¡Guau! Y a disfrutar que los años se pasan volando Un año que va llegando y otro que nos va dejando Voy a pasarme la noche en los casinos jugando La raza está bien borracha y todos están gozando Seguro para olvidar las penas que van dejando Seguro para olvidar las penas que van dejando ¡Vaya, vaya, guau! ¡Cama, tripare! ¡Oh, my, pare! Agarra tu pareja y vamos a bailar No pides que los años pasan sin parar Ponte tu nietucha y hay que disfrutar Con el sinagoga no es igual ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Oh, my, pare! Los años pasan volando, eso siempre lo escuchaba Esa es la pura neta y se pasan de volar En la ciudad de Las Vegas no se siente la tristeza Porque andar en los casinos hasta que nos amanezca ¡Guau! Un año que va llegando y otro que nos va dejando Voy a pasarme la noche en los casinos jugando La raza está bien borracha y todos están gozando Seguro para olvidar las penas que van dejando Seguro para olvidar las penas que van dejando ¡Vaya, vaya, guau! Un año que va derivar las penas que van dejando Subtitulado por Jnkoil